La Fiscalía puso la lupa sobre nueve personas que llevó ante los estrados judiciales por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documento público. Bajo el radar de la Fiscalía están Eduardo Antonio García Vega, ex-rector de la UTSH, Manuela Gómez Córdoba, ex-tesorera, César Augusto García Pino, representante legal, consorcio a trato, Jessit Emilio Aguilar Lemus, coordinador del proyecto Madero y Ángel, María Melo Chaverra, interventor de un contrato. Todos fueron enviados a la cárcel mientras que quedaron en libertad, pero vinculados al proceso, Freddy Iván Paz Perea, tesorero de la Universidad Tecnológica del Chocó, Alexander Palacios Mosquera, actual vicerrector administrativo de esa universidad, Lilia Mercedes Mena López, hoy jefe financiera de la Universidad Tecnológica del Chocó y Edinson Ledesma Ramírez, supervisor del contrato. Los hechos por los que están ante los estrados judiciales, según la Fiscalía, es porque, al parecer, suscribieron varios contratos relacionados con el suministro de maquinarias y equipos industriales, además de la construcción de un centro de desarrollo tecnológico de la madera en el municipio de Atrato. Estas acciones, de acuerdo con las investigaciones, se registraron en el marco de la implementación de dos proyectos de ciencia, tecnología e innovación agropecuaria.